El cáncer es un superpoder. ¿Eres tonto o algo así? Bueno, regresemos unos pasos. El cáncer ocasiona que las células se reproduzcan de tal manera que formen tumores y en muchos casos la temida metástasis. En el verano del 2018 tomé un curso de biología sintética con un estudiante de doctorado que estaba investigando métodos de tratamiento para el cáncer de hígado. Fue entonces cuando dijo una frase que cambió mi perspectiva sobre este padecimiento y era que si comenzábamos a ver el cáncer como un superpoder que ocurría a las células al momento de estarse reproduciendo, quizá con esto encontraríamos una perspectiva necesaria para encontrar nuevos métodos de tratamiento o curas. Y es que en tantos años de medicina moderna pudiéramos preguntarnos por qué la ciencia no ha dado con una cura. Sin embargo, es porque el cáncer no se debe a un solo factor. Además, hay tantos tipos de cáncer como diversidad de tejidos, por lo que podemos pensar en el cáncer como una propiedad más que en una enfermedad. Aquí te voy a presentar lo que viene siendo el título de este video. 6 diabólicos superpoderes del cáncer. Número 1. El crecimiento, incluso en ausencia de señales normales de que no crezcan. La mayoría de las células normales esperan un mensaje externo antes de dividirse. Las células cancerosas a menudo falsifican sus propios mensajes a favor del crecimiento. Número 2. El crecimiento a pesar de las órdenes de IR emitidas por las células vecinas. A medida que el tumor se expande, aprieta el tejido adyacente, lo que envía mensajes químicos que normalmente detendrían la división celular. Las células malignas ignoran las órdenes. En este momento te estarás preguntando, bueno, entonces, ¿qué causa el cáncer? El humo del tabaco, consumir mucha carne, consumir mucho alcohol. Sin duda, estos factores están relacionados, pero no son una causa directa. Número 3. Evasión de los mecanismos de autodestrucción integrados en el cuerpo. En las células sanas, el daño genético por encima de un nivel crítico suele activar un programa suicida. Algo que también se le conoce como apoptosis o muerte celular. Las células cancerosas evitan este mecanismo, aunque los agentes del sistema inmunológico a veces pueden ordenar con éxito a las células cancerosas que se autodestruyen. Número 4. Capacidad de estimular la construcción de vasos sanguíneos. Los tumores necesitan oxígeno y nutrientes para sobrevivir. Los obtienen cooptando vasos sanguíneos cercanos para formar nuevas ramas. Esto es como si el tumor poco a poco fuera aprovechándose de los vasos sanguíneos que hay alrededor para atraerlos hacia sí y nutrirse a sí mismo. Número 5. Inmortalidad efectiva. Las células sanas no pueden dividirse más de 70 veces. Las células malignas que provocan el cáncer necesitan más de 70 generaciones. Entonces, ¿qué hacen? Manipulan las estructuras que causan la muerte celular. Es como si ellas mismas produjeran su inmortalidad, alterando un sistema celular que se llama telómeros. Número 6. El poder para invadir otros tejidos y propagarse a otros órganos. Los cánceres generalmente se vuelven mortales solo después de que, de alguna manera, logran desactivar el circuito celular que los confina a una parte específica del órgano en particular en el que surgieron. Aparecen nuevos crecimientos que eventualmente interfieren con los sistemas vitales. ¿Qué quiere decir esto? El tumor, de alguna manera, está localizado en un tejido, en un órgano. No puede crecer en otro, sino hasta que logra evadir aquellos circuitos celulares que lo mantienen en ese tejido. Es cuando logra propagarse a través del sistema circulatorio y producir la metástasis. Ahora, para que te vayas con la tarea bien completa, te voy a mostrar las tres teorías del cáncer. La primera se conoce como el dogma estándar y nos muestra que el cáncer altera los tumores supresores de genes. Esto se debe a que los rayos ultravioleta del sol, así como el tabaco, directamente alteran la secuencia de DNA de aquellos genes relacionados con el cáncer. Las mutaciones que se dan en los tumores supresores de genes causan el crecimiento de proteínas inhibidoras de aquellos genes que en teoría deberían acabar con el tumor. Al mismo tiempo, estas mutaciones en los oncogenes causan oncoproteínas, las cuales promueven el crecimiento de las células en situaciones en las que no debería estar creciendo. Una fórmula letal para la inmortalidad y el crecimiento despavorido. La segunda teoría se le conoce como el dogma modificado. Esta es interesante porque deja de lado como causa directa los rayos del sol o el tabaco, sino más bien algo deshabilita uno o más genes que son los encargados de sintetizar las reparaciones del DNA. Recordemos que estos genes se encuentran en las células, entonces a medida que las células se dividen, se dividen también con genes que están descompuestos. A la medida que estas mutaciones no se reparan, se van acumulando otras. Eso conlleva a que de pronto tengamos células totalmente enfermas que causan los tumores carcinógenos. La tercera teoría se le conoce como inestabilidad temprana. Aquí algo silencia uno o más genes maestros requeridos para la división celular. Al mismo tiempo, los cromosomas que están duplicándose dentro de las células tienen errores. Algunas de las células hijas tendrán cromosomas con segmentos extras, causando aberraciones genéticas generación tras generación. Imagínate que los cromosomas son estos pequeños bracitos o crucecitas. El hecho de que tengan una parte más o una parte menos conlleva a que tengan genes de más o genes de menos, lo que finalmente conllevaría a tener células enfermas que producen tumores carcinógenos. La última teoría se llama anepoloidea y parece la más sencilla, pero realmente conlleva todo un cambio en la concepción del cáncer. El cáncer se debería principalmente a que hay células que se dividen o nacen con un número mayor de cromosomas. El hecho de que nazcan células con un mayor número de cromosomas conlleva a que miles de genes se alteren. De determinada manera que alteren también las rutas enzimáticas y proteicas. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Disculpen los inconvenientes técnicos, se me cortó a media grabación, pero lo que te quería decir con esa última teoría es que se va mucho más atrás en los estadios tempranos y precisamente lo que revisa es que debido a la secuencia de errores que se van acumulando en los cromosomas, probablemente a eso se deba la causa del cáncer. Y a todo esto, ¿por qué estas propiedades se consideran como superpoderes malignos? Porque como ves, el cuerpo tiene muchísimos mecanismos que están alerta para detener este tipo de padecimientos y las células, poco a poco, a través del tiempo generacional, logran evadirlos todos y causar estas enfermedades. Es por eso que muchos cánceres son detectables solamente hasta que están en sus fases más avanzadas. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas aprendido. Déjame en los comentarios si ya sabías de esta información. También agradeceré mucho que me comentes si lograste entender, si utilicé muchos tecnicismos ya que estoy reelaborando mi contenido para hacerlo más ameno y accesible para todas las edades. Nos vemos muy pronto. Yo soy Violiteraturas. Chau. Chau.